Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver los símbolos de Christoffel en coordenadas polares, para seguir un poco con el tema de las coordenadas polares. Y que, bien, habíamos visto algunas cosas que ya conocíamos, sabíamos que el tensor métrico en coordenadas polares tiene una forma de este estilo. ¿Vale? 0, 0, R al cuadrado, 0 aquí. Y que el inverso del tensor métrico en coordenadas polares tiene también esta forma de aquí. Aunque no lo vamos a usar, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Este sería el inverso del tensor métrico. Y bien, si yo tengo una base cartesiana, yo sé que los productos de la base, pues, son ortonormales. Bien, con ese de I, pues, es 0. Pero bien, si yo ahora la base la cambio y paso a coordenadas polares, con un cierto ángulo aquí, ahora la base que voy a tener va a ser diferente. Aquí voy a tener el vector unitario con respecto al ángulo y este el vector unitario con respecto del radio. ¿De acuerdo? Entonces, bien, como el cambio de coordenadas corresponde a esto, yo sé que la matriz de cambio de coordenadas, el tensor de cambio de coordenadas es este de aquí. ¿Vale? Entonces, pues, yo sí quiero calcular las coordenadas en un nuevo sistema, tengo esto de aquí. Yo ya sé cómo pasar de de polares a coordenadas y ya sé conozco algunos de los resultados. ¿Vale? Entonces, algunas de las cosas que que ya conozco son, por ejemplo, que si aplico esto, el vector bien, y el vector, el otro vector de la base en coordenadas polares va a tener esta forma de aquí. ¿De acuerdo? Tengo estos dos vectores de la base. Bien. 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 Recordemos que esto es todo aquí y esto es esto. ¿Vale? Es una cuestión de notación. ¿De acuerdo? Bien. Si yo ahora me empeño en cómo calcular los símbolos de Cristófel, tengo que pensar en lo siguiente. Tengo que pensar en lo siguiente. Los símbolos de Cristófel son para ver cómo actúa la derivada de esto con respecto a los elementos de la base. y los elementos de la base son este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver a tratar de ver cómo podemos escribir las derivadas en este caso de aquí. ¿De acuerdo? En este caso de aquí. Bien. Para ello, vamos a empezar de la manera más sencilla. Por ejemplo, si yo derivo con respecto a R este, perdón, este vector de aquí, este de aquí que es idénticamente a EDR y este que es idénticamente, si lo derivo con respecto a R pues me encuentro que no depende de R vale cero. Si lo derivo con respecto al ángulo este primer vector de aquí pues me encuentro que este es menos seno por EDX más coseno vale por EDI he derivado hasta de aquí. ¿De acuerdo? Pero bien, recuerden que también esto de aquí que esto es idénticamente a esto. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente que menos seno por el coseno es exactamente este vector de aquí pero dividiendo por R es decir, esto es exactamente el otro vector de la base dividido por R. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo un pequeño resultado que lo vamos a guardar por aquí que es un resultado que va a tener un cierto interés EDSI. ya puedo poner por algún lado lo siguiente vamos a dejar esto aquí podemos poner lo siguiente la derivada de R de EDR es cero y la derivada con respecto al ángulo de EDR es el vector del ángulo partido por R ¿Vale? Ya tengo algún tipo de resultado interesante. pues bien vamos a seguir vamos a proseguir si ahora derivo con respecto a R el ángulo entonces me quedaría menos seno E de X más coseno E de Y y esto es precisamente R por el vector del ángulo ¿Lo ven? ¿Vale? Ya tengo otro resultado interesante es decir yo tengo que la parcial vamos a ponerla aquí para que no se pueda ver la parcial con respecto al ángulo es igual a R por el vector del ángulo ¿Vale? Ya tengo otro resultado más y luego y luego también si hago la parcial respecto al ángulo con respecto al vector del ángulo me encuentro que es menos R coseno la igual coseno es el seno E de X coseno menos seno menos R seno por E de Y y entonces ahora me puedo dar cuenta de que este último resultado es exactamente R por el menos coseno seno menos R por E de R ¿Vale? menos R por R es decir yo tengo la derivada con respecto al ángulo del vector del ángulo es menos R por E de R ¿Vale? Entonces yo la idea para calcular los símbolos de Cristófer es colocar siempre en función de los vectores de la base de las derivadas entonces si soy capaz de hacerlo pues los puedo calcular ¿Vale? Entonces a continuación podemos hacer lo siguiente recuerden que la derivada de un vector de la base era igual al símbolo de Cristófer ¿Vale? y aquí el C está contraído ¿Vale? está contraído ¿De acuerdo? entonces yo puedo hacer lo siguiente la derivada con respecto a R es R con R R por E sub R desarrollo expando todo esto ángulo con E de R por E de ángulo y todo esto yo ya sé que vale 0 lo tengo de aquí ¿Lo ven? lo tengo de aquí este resultado este sale 0 ¿Vale? como esto sale 0 lo voy a anotar un poco por aquí ¿Vale? entonces ya tengo algunos valores voy al siguiente la E de R con respecto el ángulo me queda R ángulo R más R ángulo ángulo E de ángulo y esto de aquí esto de aquí yo sé que es igual a a el E de ángulo partido por R ¿de acuerdo? vale E de ángulo partido por R bien entonces si yo ahora luego coloco la derivada del ángulo perdón con respecto E de R es totalmente simétrico R E de R más ángulo con respecto R E de ángulo y este sale E de ángulo partido por R ¿vale? este sería si este sería E de ángulo partido por R y no este es R por E de ángulo aquí me equivoco ¿vale? R por E de ángulo ¿vale? y finalmente hago la otra derivada y tengo R ángulo ángulo E de R más ángulo 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 es igual a esta menos R de R ¿vale? de acuerdo menos R de R bien bueno pues vamos a intentar ver cómo resolvemos algunas de estas cosas aquí podemos sacar que este de aquí tiene que ser este de aquí tiene que ser igual a 0 este de aquí tiene que ser igual a menos R es la combinación que vamos a sacar este de aquí también sale 0 ¿vale? y este también de aquí sale 0 por simetría y entonces este de aquí pues tiene que ser 1 partido por R ¿vale? 1 partido por R ¿vale? 1 partido por R bien pues bien pues nada vamos a sustituirmos todos estos valores y lo que vamos a obtener es lo siguiente que es que los símbolos de Cristófel nos van a quedar de la siguiente manera ángulo R ángulo es igual a 1 partido por R acuérdense que son totalmente simétricos que este es igual a ángulo 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 R porque no tiene estamos suponiendo que no que es una teoría con la torsión es nula y también vamos a obtener que este de aquí ángulo R ángulo ángulo es igual a menos R esto van a ser los dos símbolos de Cristófel que vamos a tener en coordenadas polares ¿de acuerdo? bueno pues venga no 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 no